Es increíble todo lo previo, lo que uno vive durante la carrera y también en el post porque son muchas emociones juntas, muchos recuerdos, la alegría y la energía de muchísima gente que me acompañó desde sus casas, desde acá en Olavarría que le pusieron mucha energía, amigos de toda la zona, de Tandil, de Azul, de la Madrid, de Bolívar era un equipo un poco del centro de la provincia de Buenos Aires que habíamos armado junto a la gente de Beta Argentina y eso generó realmente cosas que nunca nos habíamos imaginado así que en primer lugar quiero agradecer absolutamente todo el apoyo y la energía que recibí previa, durante y post carrera no pude responder todos los mensajes pero uno se emociona mucho al leer todas las cosas que pusieron a través de Facebook y bueno, mensajitos que me habían mandado realmente muchas veces me habían dicho que la vida de uno era antes y después de un Dakar y bueno, suena como una frase armada pero realmente uno pasa a ser otra persona después de un Dakar y en mi caso especial, bueno, era un sueño que seguía desde los 7 años que habíamos estado charlando con el rifle antes de la carrera y bueno, te lo pueden contar 100.000 veces por mi actividad periodística había hablado con más de 100 pilotos pero hasta que uno no lo vivencia y está ahí adentro, realmente no se puede imaginar el calibre que es un Dakar por otro lado, circular arriba de la moto por lugares increíbles, impactantes hay etapas que parecía que estabas adentro de una película de Indiana Jones por cañadones excelentes, bueno, arena, piedra todo lo que vos siempre disfrutaste manejando de una moto parece que es todo un compilado en 15 días sucedieron de todo pasó que llovió, que nadie esperaba que lloviese entonces hubo barro el cruce de Jama fue espectacular con granizo inclusive nebiscó, mucho frío todas las condiciones se dieron para que según los europeos haya sido el Dakar más duro de la historia por eso es distinto, ¿no? me contaron que andiste robando nafta por ahí, ¿puede ser? ¿cómo es San Aguila? ¿cuántale a la gente? cuando salimos el día del Quique, que ya llegamos atrasados prácticamente un día llegamos a las 10 de la mañana, en la 1 volvimos a alargar nos tocó una zona de medanos que fue durísima 14 kilómetros, tardamos 6 horas en encontrar todos los waypoints y de ahí salíamos a un desierto de piedras previo a eso dormimos una pequeña siesta y empezamos a avanzar y en un momento frenamos porque había un camión chileno que nos había ayudado pensamos que le había pasado frenamos con Luis a preguntarle si había pasado algo y en ese momento uno de los chilenos dice estás perdiendo todo el combustible mi manguera del tanque trasero se había cortado y como los 3 tanques están conectados estaba perdiendo todo el combustible una navajita mágica Dios nos puso una moto a 600 metros que bueno, es la moto de un piloto de lobos que estaba ahí y que ya había abandonado ¿Sabías que era de él, no? Sí, sí, la reconocimos sí, sí, era la de Pierini y después que lo encontramos después de la carrera le agradecimos y le dijimos mirá, vas a encontrar la manguera cortada porque la cortamos nosotros así que le agradecemos mucho la moto se llama La Porota lo van a ver ahí en el video ¿Contraste la moto en el medio de la nada, digamos? ¿Estaba ahí tirada sola? Estaba tirada, preparada para que la venga a buscar el camión Escoba que es el camión que se encarga de llevar las motos abandonadas entonces teníamos una botellita de medio litro de agua cortamos la manguera y empezamos a ordeñarla a medio litro y completamos los tanques y eso nos salvó bueno, tuvimos la presión que llegó el camión Escoba y se la quería llevar le pedimos por favor que nos dejen terminar de sacar el combustible y uno no entiende cómo es la cadena al otro día Luis se iba a quedar sin astas y si no hubiésemos ordeñado a La Porota de Pireni no hubiésemos llegado porque bueno, le hicimos una transfusión ahí con una manguera y es toda una cadena de cosas que cuando uno queda afuera y eso lo hablamos con Luis después tranquilo uno se empieza a reprochar perdimos tiempo en esto, en aquello pero quizás si no hubiese pasado también eso no hubiésemos llegado a esa instancia ¿Tenés que elegir un momento de la carrera? ¿Con cuál te quedás? Una imagen Una imagen de la carrera, bueno todo lo que viví en la etapa Tucumán-Jujuy que fue increíble era una película de Indiana Jones los lugares por donde pasamos los enlaces con la gente el Parque Nacional Los Cardones fue un día soñado estuve 17 horas arriba de la moto pero te puedo asegurar que cada segundo valió oro porque la gente era una locura el paso por termas de Río Hondo eran centenares y centenares de personas que estaban disfrutando y a veces pasás por lugares donde hay un ranchito y la gente te saluda con una alegría y vos decís pensar que en cierta forma vos estás invadiendo su lugar pero también en cierta forma le estás trayendo algo de vida que son días monótonos entonces es muy loco todo eso que se mezcla en el Dakar en algunas imágenes lo veíamos de Macrado al Gato Barberi después evidentemente comió mucho la comida de su madre otra historia era del francés de Javini un francés que corre siempre el Dakar pero que representa a una empresa y vende cosechadoras en Europa del Este entonces cada vez que termina un Dakar el tipo se va a comer un asado a algún campo argentino esta fue la historia del Lopinosa